¡Hola! 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 Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas! ¿Qué tenemos? Bueno, lo que ustedes quieran, donde ustedes estén, donde se cuente. Gemma, lo hablo mucho Señores, gracias por seguir suscribiéndose al canal Gracias por dar like, gracias por comentar Súper contento Para que sepan, este video yo lo estoy haciendo antes Antes Del día No voy a decir ahora Pero hoy es la hora antes del juego Antes del juego Donde entiendo que República Dominicana será campeón De la serie del Caribe Lo declaro En el nombre de Jesús Respecto a los otros A los otros equipos Gracias, tremendo torneo Pero como estamos en serie del Caribe Yo quise traer a colación y quise hacer este video Iba a hacer un video Después de Felicitando al equipo ganador Y obviamente resaltando Lo mejor del torneo Lo mejor De cada equipo Pero Yo quiero que ustedes me acompañen A debatir algo Que me llamó mucho la atención Me habló un pana Y me dijo Profesor Miren lo que está pasando Que auto opina de eso Y me llamó mucho la atención Y yo dije Yo voy a dar mi comentario Y lo voy a hacer por YouTube Para que la gente Opine Y de su comentario Porque yo sé que hay gente muy sensible Otros lo entienden De alguna manera Pero lo voy a dar Desde un punto de vista Profesional Como fanático también Y ese es el tema Pero oigan lo que ustedes van a hacer Ustedes van a opinar Ustedes van a hablar Ustedes van a decir Lo que ustedes quieran aquí A mí no me importa Yo tengo tu opinión Tú tienes la tuya Fiti Paldi Que está por ahí Que yo sé que lo va a ver Mi hermanito José Rey Y mucha gente De los fanáticos Que son fiel A este canal Señores Pero antes de todo Señores Esto está bonito Bonito Olvídense del color Porque ahorita se llenan de odio Y empiezan que le hice Y decían Que no Hay en todos los colores Vayan a Lobito Oficial Y metan mano No se vuelvan loca Le dije que vengo Con algo chulo Y chulo Que vamos a romper Ahora bien El tema que yo quería Debatir hoy Hablar Porque me llamó mucho La atención Y es la serie del Caribe Yo sé que Los juegos Y especialmente Cuando se está jugando En este país Se está en muchas divisiones Muchos Dismicidades Pero Me llamó mucho La atención Y es el tema De un pelotero Que está jugando Por la República Dominicana John Camargo Tercera base Del equipo Las águilas Ibaeñas Representando El equipo dominicano ¿Qué pasa? El del panameño Ayer Le ganamos Como país Le ganamos A Panamá ¿Verdad? Él anotó Muchos de ustedes saben Él anotó La carrera Del ganas Para que estén claros Les voy a dar los puntos Y sepan Y puedan dar Un juicio Con valor O sea Puedan dar su comentario Al final ¿Qué pasa? En Panamá Perdón En Panamá Solo se jugó No se jugó Se practicó Por dos semanas Y llevan Un equipo A la sede Alcademia Me imagino Que es lo mejor No tengo tantos detalles Para serle Para serle honesto Con el permiso Y el perdón Ustedes saben Que A nivel de liga No estoy hablando De pelotero A nivel de liga El mejor panameño No está al nivel Que puede Y que tiene que estar No soy quien Para decir Que es lo que hay que hacer Ni mucho menos Ojo Miren El juego Que le digan En República Dominicana Están noveno Con un A Estaban ganando Hubiera sentado Hoy En la final De la serie De De la serie Del Caribe ¿Qué pasa? John Gamalgo No cogió Los turnos necesarios No le fue bien Por lo que está De queda No le fue bien En Atlanta Decidió ir a jugar Al equipo De la serie Sibaiña Donde él se identifica Cogió Como se dice En buen dominicano Cogió Toda esa Lucha Y ser trayecto Ganó El campeonato Con la serie Sibaiña Por ende Para tú Ir a una serie Del Caribe Tú Tú vas Con el equipo Campeón Ejemplo Si tú juegas Dominicana Por dos meses Por dos meses Te votan Y terminas Jugando en Venezuela Tú tienes Derecho A jugar La serie Del Caribe En el equipo Que tú empezaste Como él empezó Ahí Terminó Ahí Fue dominicano En la tercera base Y yo Juan Camargo ¿Qué pasa? Él anotó La carrera Del Gane De ayer Un juego Decisivo Se juega Se juega Muerte súbita El equipo El equipo Dominicano Quedó Invito Pero Ayer En los Playoffs Un juego Y te vas Para tu casa Estaban perdiendo Anotó La carrera Del Gane Muchos saben Pueden ir A ver El resultado Cómo ganan Ganando De manera Dramática Él anota La carrera Del Gane El pan El panameño Pero se siente Aguilucho Muchos de ustedes Saben Se identifica Con el equipo De las águilas Que no está mal Le están pagando Para eso Yo sé Que tú estás Jugando Contra tu país Y es un poquito Difícil Pero En lo que Ustedes quieran En lo que Ustedes me digan Todo el mundo Juega para ganar Nadie juega Para perder El pan Anota La carrera Se emociona Porque ganó Ganó Normal Él está jugando Para la República Dominicana En un torneo Yo entiendo Que estás jugando En contra De tu país Ganas Se emociona Y otro Panameño Perotedo Betancourt El quecha Que jugó Con las águilas Jugó Con el liceo Jugó Con la estrella Ha ido A serie Del caribe Representando Dominicana Y su comentario Que se lo voy a dejar Aquí Para que lo lean Donde empezó Todo Mírenlo aquí ¿Verdad? Ya Entonces Eso Trajo Muchísimos Comentarios De personas Como él lo dijo Aquí Solo para Panameños Se entiende Nosotros No nos tenemos ¿Cómo que meten eso? Pero yo lo traje Para debatirlo ¿Ustedes saben Por qué yo lo traje? Porque el tercer A base De Panamá Es dominicano Y el que sabe Que con O sea El que vio el juego Con dos aos Él le dio la bola Al piche Y le dijo Vamos Uno más Entonces Ese está mal Ese no es dominicano Él quería ganar Porque a él le pagaron Lo contrataban Para ganar Con el equipo panameño Y no se puede sentir mal Entonces Hay una doble moral Con lo de Que tú eres profesional Que tú juegas aquí En mi caso Lo voy a hablar Ah tú no quieres representar Tú no quieres El dominicano no lo quiere No le di el trabajo Entonces Él no puede tener trabajo Panamá lo contrata Juega por Panamá Él quiere ganar El que gana En la serie del Caribe Es un dinero cómodo ¿Me entiendes? Todo el que lo contrata Para hacer un trabajo Quiere ganar Quiere hacerlo bien No importa Si usted es chino Si usted es dominicano Si usted es venezolano Si usted es portugués No importa De donde usted sea Entonces Lo traje a colación Porque me llamó mucho Mucho la atención Del comentario De De Betancur Pero miren Miren Los comentarios Que ha reojo esto Miren Mirenlo aquí Persona identificada Que se sienten mal Que se sienten perdidas Hay otra que sí Vendió la patria Tú estás jugando En el monte En tu país Todo eso Yo te lo compro Pero ¿Quién que está bateando Se quiere ponchar? ¿Quién se quiere hacer? ¿Quién no quiere ganar? Díganme uno Como profesional Se lo digo Y como fanático Hay Johan Camargo El país entero No lo veía Como un panameño Lo veía como un dominicano Más Porque estás representando El país Dice Liga dominicana Y con esto Yo no estoy enojado Con Betancur Sino El traer eso Donde tú eres profesional Yo lo cojo más De una persona Que no juegue Que nunca Haya jugado Como tú Tú te sientas El más patriota Como país Pero bebé O bebeses En Panamá No hay liga ¿Me entiendes? Ahora bien Este año No había liga Nada más Practicando semanas Y tenían que cumplir Para ir a México Pero en los años anteriores Había liga Y tú no jugabas Si tú eres tan patriota Tú no jugabas En la liga de allá ¿Qué quiere decir? Que estás por debajo Usted entiende Que estás por debajo El nivel Que la liga dominicana Te ayuda más Ok Bien Te lo compro también Pero si tú eres tan patriota Quédate jugando En Panamá Y no va a Dominicana Ahora tú no me puedes Criticar a Camargo Porque se eleve Un triunfo Que eres parte de Sufrió Gozó Y si hubiesen ganado La estrella Y tú vas con la estrella Y pasa lo mismo Y llega la situación ¿Tú te ibas a ponchar? ¿O él se iba a ponchar? ¿O quien sea se iba a ponchar? No Yo estoy jugando En contra de Dominicana Yo amo y quiero Este país Pero si yo tengo Un turno Y tengo el chance De Dargi No es verdad Que yo me voy a ponchar Si me ponché Me ponché Porque me ponché ¿Entendien? Pero no digas por qué Yo me voy a ponchar Porque Dominicano No Porque yo tengo que Yo debo de respetar El equipo que me está pagando Que me dio la oportunidad ¿Me entienden? ¿Me entienden dónde voy? Y para finalizar Para finalizar Miren el último comentario El último comentario Donde él cerró Donde él cerró todo Mírenlo aquí Se lo dejo Lean ¿Me entienden? Y eso me Me chocó un poquito Donde tú Quieres tirar por el piso El trabajo De otra persona Yo entiendo Ustedes son todos los panameños Deben de apoyar a Panamá Todos los dominicanos Los dominicanos Todos los bolicos Puerto Rico Todos los venezolanos Venezuela Pero fue Era un juego Que tú estabas A punto Donde tú quedaste Invicto Y es un juego Donde se dice Entre comillas Entre comillas Que Dominicano Es favorito Como él lo dice aquí Si Dominicano Es favorito Pero eso te quiere decir También Y tú eres profesional Y yo quiero que Todo el mundo lo entienda Que esto no es por nombre Esto es quien mejor juegue Dominicano jugó En ese instante Peor Hizo mucho errores Y prácticamente Eso Ayudó A que Panamá Cogiera la ventaja Pero es un juego Que tú no lo controlas Por eso que yo sigo diciendo Que este es el mejor Deporte del mundo El veibol El que yo juego El que me gusta El que a ustedes les gusta Ojo Nos enfrentamos Todos los deportes Fútbol Soccer Vaquebol Todos los deportes Nos enfrentamos Pero este que nos gusta A nosotros Es el mejor Para nosotros Entonces así mismo Tú como profesional Cuando tú estás Y tú eres el mejor Humildemente Cuando tú estás pichando Cuando tú estás pichando Cuando tú estás haciendo Lo que sea Tú eres el mejor Y tú quieres ganar ¿Entiendes? Entonces yo sé Que es contra el país Pero él no está jugando En este caso Del equipo de Panamá Él está jugando Representando a Dominicana Y no lo estoy defendiendo Porque está representando A Dominicana Sino porque así Porque hay dominicanos Que está En el roster panameño Y tú jugando Igual de ludo O más Que John Camargo Entonces eso me molesta Realmente Molesta de verdad Porque como profesional Nadie quiere fallar Entonces va a celebrar Y ok Y si se eleva así Ánimo 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 Entonces Tiene a todo el mundo En contra también De Dominicano Bueno Ustedes me pueden decir O tú Me puedes decir Mierda son Porque él no es Dominicano Ok Pues entonces No te ponga el uniforme Entonces Como él es un profesional Como un profesional Y tiene pasión Y se respeta Yo entiendo Que él lo hizo bien Ustedes dan su opinión Ustedes dan su opinión Por eso quise hacer este video Porque De verdad me molestó Un poquito Y más cuando viene De un pelotero profesional Que cuando tú Estás ahí Jugando Bateando Haciendo lo que sea En lo que sea Tú lo quieres hacer bien ¿Me entiendes? Dios le bendiga Un abrazo Nos vemos en la próxima Y ya lo dije Luego de Otro video Después del juego de hoy Felicitando Al equipo Campeón Entonces mediante Se da el equipo Dominicano ¿Qué tenemos? Ya ustedes saben No se olviden Suscríbanse A los vistos oficial Tenemos estos Estos artículos Son profesionales Vienen una cosita Bien chula Una marca deportiva Estamos trabajando En esto Y vienen Videos La entrevista Con otro concepto Por eso Que ustedes ven Que no estamos Haciendo mucho live Porque vamos a traer Los live De otra manera Ya ustedes saben Un abrazo Si les quiero Lo viste Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video